La Carrosa En la exploración de hoy nos adentramos a una casa con muchos años de abandono. Queremos agradecer a Exploraciones Z y a Urbes Goli Valdés por estarnos en esta localidad. Hola amigos de La Carrosa, hoy nos encontramos en una casa con más de 50 años de abandono. Nos acaban de platicar que aquí mataron y encontraron el cadáver de tres mujeres. No sabemos en qué fecha, se relatan de algunos sucesos, está algo tétrica, pues 50 años de abandono y pues vamos a ver qué sale. Pues vamos empezando, ¿qué? ¿Hacia allá o hacia los cuartos? Pues si quieres. Porque ahí nos va a salir rato. No, pero pues ahorita vemos si podemos pasar. Ok. Dijeron que allá atrás también. Lo puedo hacer por acá, ¿no? Yo creo. Ah, no. Bueno. Porque a ver aquí. Te imagino que era un patio. Vamos a ir con cuidado. Aquí hay un hoy enorme, un aljibe. Ahí en la entrada que encontraron a las mujeres, ¿no? No, en la entrada. En la entrada ahí, ¿no? ¿Dónde está como escarbado? Ahorita ahí las mostramos. ¿Sí? A ver, veamos. Vamos a ir para enseñar los dónde dicen que encontraron a las mujeres. ¿Dónde dices tú? Ahí. Aquí en la entrada. A ver. Dicen que fue aquí. Esta parte. Que fue donde encontraron los cadáveres. Aquí. Y en esta parte fue donde escarbaron. Y encontraron los tres cadáveres de las mujeres. Pero no sé de en qué año. A ver. Entonces, a ver. A ver, aquí, ¿cuándo dices que los cadáveres que están en la cama? Sí, vamos a. Les voy a mostrarte un poco de la casa. Enseñar la ventana hasta una mochila. Hasta una mochila. Mucha vegetación ya. Muy, muy avanzado. Dejamos una cámara grabando. A ver si capta algo. Ahorita nos va a captar a nosotros. Porque estamos aquí justo al lado de ella. Pero sí, vamos a ver qué onda. Pues para un poco a Cintia, como no es un lugar muy grande. A ver, vamos. ¿A dónde le damos? ¿Quieres que le demos aquí? ¿Que intentemos o...? Pues miren, con mucho cuidado. Ajá. Mira, aquí sí hay un hoyo. A ver. Hay que estar viendo. Mira, techo. Es pequeño, pero... A ver, aquí es que ya pasa a ver. A ver, espera. Porque mira, aquí lo lo está ya blandito, ¿eh? ¿Está blandito? Aquí sí, porque es una alfombra. O sea, sería pisar... ¿Puede que hay modo de por acá? Que no sé si está... Sí, si hay modo. No, mejor le vamos a dar por acá. Voy detrás de ti. Vamos entrando en uno de los primeros cuartos. Hay que tener la botella, ¿no? Ajá. Ok, vamos a intentar de guardar mucho silencio. Bueno, o mirar muy bajito. Entonces ahí les voy a mostrar. Ahí hay un nido de pájaros. Pero no hay pájaros. ¿Qué? Este es el clóset. ¿Era un clóset? Sí, este es el clóset. Ah, ok, no hay paso. Es decir, un clóset. Entonces sí, vamos a tener que pasar por allá. Si quieres paso, grabo. Así vamos a intentar pasar al resto de la casa. Con mucho cuidado. Me imagino que vecinos sienten que va pasando bien el montal de la basura. Ahí hay una televisión vieja. Con mucho cuidado para que no salga alguna rata. Aquí estamos pasando sobre la vegetación. ¿Sí puedes? ¿O quieres que yo grabe acá? No, sí voy. ¿Sí? Sí. Más con cuidado. ¿Te ayudo? Aguanto. Aquí está fijo. Sí, ahí está fijo. Ahí está fijo. Ahí está el pelo colgado. Aquí está, mira. Ay, pobrecito. Aquí colgado un enfermo. ¿No es un peluche? No, aquí están los dientes. Ay, no, pobre. Yo creo que han de la derecha algún tipo de servicio. O gente, ya saben. Sí, media loca. Se ha quitado las raíces. Está ahí un suéter, ahí colgado. Miren. Voy a pasar acá. Ay, cabrón. Está una casa media. Es algo extraña. Aquí estamos en otros los cuartos. Vamos a seguir viendo. Ya vean ahí las paredes todas descarapeladas. Mostrando lo que es el ladrillo. Aquí era uno de los clóset. Igual, les comento un poco, Octavia, más de la historia de aquí. Les comentan que es una casa con más de 50 años de abandono. Dicen que encontraron el cadáver detrás. Que asesinaron y entraron aquí a tres de las habitantes. Tres mujeres. Pero ya hace mucho, mucho tiempo. Vamos a ver aquí. Fíjense la puerta del clóset ya tirada. De hecho, para tener 50 años de abandono está muy, muy bien cuidada. ¿Fuiste tú? ¿Qué? Caminaron. ¿Cómo? Escuché pasos. Bueno. Hay un topper. Está tapado y todo. ¿Qué? ¿Se escuchó algo allá? Ajá, en el clóset. Ah, cabrón. Y estaba vacío. Mira este topper ahí nomás. Las ventanitas. Mira. ¿Hay una escalera? Pues eso es como una escalera. Ah, ¿de veras? Sí, por acá. Es el patio de, pues es el patio de lavado. Aquí está el lavadero. Muchos árboles. Segundo piso. Pero no sé qué tan seguro hacia arriba. Este es el otro clóset, ¿verdad? Sí. Creo que esta expedición sí va a ser sin cortes. Porque, pues, estamos en una casa, pues... Oye, pues estaba de buen tamaño. Yo creo que esa sería la cocina, ¿eh? Fíjate, yo pensaba que tal vez habría más como ratas. Yo también. ¿Por qué? Pero no. Porque ya habíamos escuchado correr de algo de animales. De hecho, está... Pues para estar abandonado no se escucha o se ve mucho animal. ¿Venimos de esta cuarta? Sí, ¿verdad? ¿Qué son otros juegos? ¿Qué son otros juegos? Sí. Ahí hay como una fruta o algo. Pues fíjate, yo no entiendo cómo hay tanta basura aquí adentro. No sé, yo tampoco. Fíjate, a pesar de... Son cuartos pequeños. Sí. Fíjate, ese tenía ahí como esa salida de aire. Es que a ver si no un baño, la cocina... Cocina... Y aquí tenía como ese estante. Eh, de verdad, yo creo que este era el baño porque, a ver, aquí está el desagüe. Ah, o como baño o cocina. Eh. Pero ve en la época, ¿no? O sea, ve el tipo de desagüe. ¿Grande? Pues grande y como de los que eran como... Sí, de material. Ajá. ¿Y esto qué es? ¿Otro? ¿Otro closet? ¿Clóset o a la cena? Clóset o a la cena. Se ve que es como a la cena. Qué chistoso, o sea, cómo se venía aquí en estas casas, también yo creo que está ya van a tomar unas fotografías. Ajá. También nos platicaban que en alguna ocasión otros compañeros se metieron aquí. Se escuchaba que les movían como... que arrastraban como una lona. ¿Qué onda? Sí. Sí, yo, perdón. Aquí hay un baño abajo de unas escaleras. Sí. Con cuidado, con cuidado. En base de caguama. Pues para allá no se puede pasar. ¿No? No, mira. Está lleno de... Sí, no sería muy complicado, ¿no? Mucho escombro. ¿Por qué para empezar aquí? Sí, sería. A ver, no veo. A ver. Voy a intentar hasta donde lo más que pueda. A ver. No, aquí ya es imposible, ¿eh? ¿Pero qué hay allá arriba? Es como... Un cuarto. Yo creo que acá es un cuarto de servicio. Porque, mira, aquí ya está muy taponido y no sé ni por qué. Hay unas láminas, escaleras. Ahí arriba hay otra puerta, un cuarto. Es el cuarto. Y aquí arriba, eso es ya la azotea. Entonces, sería como un cuarto de servicio. ¿Ya viste que está medio imposible de aquí? Si queremos seguir para allá, pero no podemos estar como sacoleado. Este, los que se están conectando, los contamos. Dicen que aquí encontraron los cuerpos de tres mujeres armadas, entrenadas, enterrados en la entrada de la casa. Justo en la entrada. Aquí en esta casa que estamos, este... Con cuidado aquí. No, pues son de las primeras de Guadalajara. Sí, ¿verdad? Sí. Ay, güey, aquí se sumió el piso. Ay, 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 ay. Entonces, mejor... Salte de ahí, de ahí va a ser el aljibe. Mejor quítate de ahí. No, ahí dan una pastina, ¿eh? Ah, ok. Entonces, mejor vamos para allá. Mira, ahí hay un peluche. Un peluche. Ah, ya lo vi. Y medio viejo, ¿no? Sí. Antiguo. Ah, no, no es capulina, es cuatro, no, pero todos más con cuidado. Fíjate, tengo yo muchos y me harán mis capulinas. Y aquí es como que se hunde... Se hunde o no, ¿eh? Pues yo creo que el aljibe aquí. Mejor vamos para allá. No nos vayamos a hundir. Ok, ahorita vemos dónde podemos... Este... Grabar. Grabar con los pies y con un lugar. Ok, porque en la entrada nos falta un cuarto. Es increíble, o sea, ¿de dónde está la basura? Sí, 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 o sea, yo entiendo todo esto en lo que es la vegetación. Sí, sí, sí. Porque, pues, árboles secos, muertos, ya que no se les dio el mantenimiento. Pero toda la basura que hay, aquí hay hasta una pelota. O sea, ¿de dónde vienten, la vientan, cómo llega hasta acá adentro? Inspiraciones Z. O sea, ¿qué onda? A ver, le voy a ver qué hace por aquí. Fíjate, esos árboles, lo mismo que se me hace como increíble. O sea, ¿este árbol está gigante? A ver si alcanzan a verlo. Pero ve de dónde sale. Miren. Del cuarto. Del cuarto. Exactamente de dentro del cuarto. O sea, tal vez hasta en algún momento... Y pues no, pues está muy macizo. Ay, gracias. Pues, que intentamos quedarnos quietos aquí y vamos al de la entrada. Voy a mostrarles un poquito más de aquí del patio. Más del árbol. Aquí es donde aquí arriba está un animalito muerto. No les voy a mostrar. No quiero un estreque en el canal, mucho menos. Fíjense, aquí hay unas tortillas infestadas de hormigas, ¿eh? O sea, ¿cómo fregados? O sea, llegaban unas tortillas hoy aquí. Y limón fresco. O sea, ¿qué decir que alguien entró? Allí hay un espejo. No, unos... Unos lentes, perdón. O sea, es lo que les digo que... La cantidad de basura que hay aquí se hace impresionante. Impresionante. Estoy encontrando... Latas, todo. Este tubo, que no sé qué sea. Fíjate, este cilindro y un foco. Este cilindro tiene agua. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres hacer silencio? Ajá. Voy a quedar en un momento en este cuarto en silencio. Voy a apagar la lámpara. No va a ser mucho. Pero a ver qué, si se... Encuentra algo. Sí. Sí. Estamos en casi total oscuridad. Delante de la luz de los celulares y... ¿Eh? No aguantaste. ¿No aguantaste? A ver. Me voy a quedar un rato en silencio. No con tanta luz. Yo creo que sí, me estaba yo pensando de... ¿Por qué habrá que haber un abandono? También habrá que haber intestado. ¿Cómo es? Porque te decía, este es un... Está de muy buen tamaño. Está distribuida muy rara. De hecho, es como las casas de antes, que era el patio principal. Y a través del patio se entraba a todos los lados de la casa. Pues sí, pero... Ajá. Yo voy a la entrada a parar el otro celular. Si no, después de los 20 minutos, se... Deja de grabar. Deja de grabar. Sí. Con el cuarto de la entrada. Ok. Con cuidado que aquí está el hueco este y blandito. Ok, vamos a parar. Dejamos este celular grabando. Voy a pararlo. Para ver si se escuchó algo. Mira que hay unas escaleras. No las había visto. Voy a que para... Que puedas. ¿Te ayudo? ¿Te detengo algo? ¿Qué es? Pásame el celular. Están viendo a mí. Se salieron 37 personas. Tiene que hay unas escaleras en este pasillo. En este cuarto, este ya. Este sí entramos. No hay nada, ¿no? Pues no sé, no he subido. Nos falta este cuarto de aquí a la izquierda. Sí. Y... A ver. Ay, bebé. ¿Qué? Ah, está enorme. Y aquí hay un huecote. Ah, cabrón. ¿Dónde está aquí? Aquí es una casa que se... Ah, está en suelio el patio de aquí atrás. Bueno, vamos primero para arriba. Ah, no, mira. Se salió en la voladera. Ay, cabrón, de veras. ¿Se me quita hacer alguien que se mete así en friega? Pero entonces, ¿qué razón tenían estas escaleras? Pues es que a lo mejor es algo que ya se cayó con el paso del tiempo. Sí, ¿verdad? Vean las, vean las, las... O sea, las tipo de... Eh, ¿cómo se llaman? Cerraje, cerraje. Cerrajería. Pues sí, es eso, bien antiguo. Ahí oxidado. Ay, gente, yo pensé que sí habría algo. Se va a dejar abajo aquí. Pues te voy a salir, para llegar a ese punto de vientre, por ahí, por aquí atrás, y acá. A ver, aquí. Esto se ve como... Ey, miren ahí. Esto era como yo creo como el cuarto principal o la sala. Ahí salía el árbol. Un otro árbol. Ey, vean. Ahí arriba hay una cobija. Cobija. Ahí en la esquina. Fíjate, aquí el arco este vendría. Yo creo que sería algún ventanal. Pero... Mucho caracol. ¿Sí? ¿No los he visto? Chiquitos. ¿No? Sí, fíjate. Yo creo que aquí algo se cayó. Porque está el enjarre, pero no hay como... Más estructura, como vigas o... O sea, que si no hay colegio con la policía, no te entiendes. O sea, que si te habíamos brincado. No, de hecho, es que nos hicieran el favor. Entramos, seguramente, entramos legalmente. Vean ahí también estos... Estos arbolotes. ¿Cómo salieron de aquí? También del... ¿Esto es bambú? ¿Esto es bambú? Ándale, creo que esto es bambú. No sé. Está enorme en estos árboles. Voy para allá. Esto ya creo que... Eso es lo que nos va a tocar un poquito de actividad de hoy. En los calentados estamos en una casita abandonada de más de 50 años. Voy a darle por aquí. Ah, aquí taparon la ventana, ¿verdad? Sí. Yo creo que por aquí se metían. Decían mejor clausurarla. Botas de constructores, de obras. Voy a intentar algo, ¿eh? No se ve nada. Si apago las lámparas, estamos en completa oscuridad. Voy a quedarme callado unos 30 segundos. Entonces, este... Pues, les voy a mostrar otra vez el lugar donde se encontró a las muchachas. Entonces, fíjense bien, esto ahorita me llamó la atención. Que a pesar de que está abandonada, no hay mucho... mucho grafiti. Oye, esta es la que escuchan que arrastran. Más para despedir ya, yo creo, este video. Aquí les volvemos a comentar que es una casa de más de 50 años. Donde, aquí, en esta parte, es donde se que encontraron a las muchachas. Se habla que las asesinaron. Y aquí es donde vinieron a enterrarlas. Más bien donde las escondieron. Y, pues, yo creo que vamos a... despedir ya la grabación. Estamos... De hecho, fue un video largo. ¿Fueron cuatro mujeres? Sí, nos oficina exploraciones. Ajá. Que eran cuatro mujeres. Pero encontraron a tres. Ah, o sea, eran las habitantes eran... Se encontraron, se llamaba Araceli. Ah, ok. ¿Ese cuento sucedió en ese momento? Entonces, nos dicen que fueron cuatro mujeres que se asesinaron aquí. Se encontraron a tres. La que no encontró se llama Araceli. Ella nunca la encontraron. No se sabe siquiera... De hecho, no. Ay, Natalia, hasta podría estar viva. O ella haber sido la del crimen. La que asesinó. Pero bueno, muchachos. Yo creo que... Ya vamos a cortar aquí. Sería no tiene que eso seguirme demostrando lo mismo. Esperemos que les haya gustado el video. Que se suscriban. Compartan. Actúen campanita. Pues, fuimos nosotros la carroza. Los dejamos hoy. Tengan buen día. Y... Gracias. Mientras realizábamos la exploración, dejamos cámaras fijas. Las cuales captaron varios sonidos, entre ellos psicofonías. Who's good step? Gracias. 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 ¿Cómo? ¿Se escucha raro? Si alguien de los que están aquí en la transmisión escuchan algún sonido raro, díganme. ¡Ay, güey! ¿Qué? Se oyó algo allá. ¿Se escuchó algo allá? Ajá, en el clóset. Estaba vacío. Mira este clóset, ahí nomás. A ver, algo de rojo. Gracias. Bueno, aquí nos vemos como de terror, pero aquí estamos Omar y yo. Pues nada más para... ¿Así va? Nos despedimos, recuerden, somos La Carroza y los esperamos pues en nuestro canal de YouTube, que es La Carroza Podcast, así normalmente. Y en las redes sociales, pues aquí en TikTok y en Instagram, como La Carroza Paranormal. Y que estén atentos de que este, de también exploración, en el video se va a subir como con otro tipo de contenido. O sea, sale algo adicional porque quedamos una cámara grabando a la nada a ver si sale algo. Bueno, sí, esperemos, digo, no sé, también después analizamos los en vivos. Me imagino que nadie vio nada porque nadie dijo nada. Me mandan saludos desde Montevideo. Saludos. Este, y bueno, nos vamos porque necesitan entrar otras personas. Y este, y gracias por haber estado en la transmisión. Recuerden, somos La Carroza. Gracias.